Mucho talento hay en Pérez Celedón y se cuenta con un espacio como el Complejo Cultural. Sin embargo, artistas como Spencer Corbin consideran que se puede mejorar muchos aspectos para darle mayor utilidad. Así lo indicó durante su participación en una sesión del Consejo Municipal. Aquí en Pérez Celedón hay demasiado, demasiado, demasiado talento, bueno, en muchos aspectos, pero en talento artístico es increíble. Y pues uno puede decir que, bueno, como somos de acá, puede decir, ok, y es Pérez Celedón porque somos peseteños, entonces creemos que hay mucha cultura acá, pero en realidad sí es increíble el talento que tenemos. Yo que estudié en el exterior y regresar al arte que hay aquí es increíble. Tanto talento que hay en, bueno, hay grupos de folclor, de teatro, de danza, de ballet, de gym, gimnasia artística, de telas aéreas. Y muchas otras disciplinas también. Por esa razón presentó una lista de recomendaciones que considera se deben analizar para que se pueda dar un mejor espectáculo. El estado del cielo raso fue uno de los aspectos que hizo referencia. Primero, el cielo raso. En este teatro hay una tramoya completa encima de este cielo raso. Va hasta atrás y se puede usar la cabina, se puede poner cables hasta la cabina, pero el problema es que está el cielo raso, entonces no podemos guindar cosas. Bueno, ahora nos hicieron unos huequitos para guindar telas, pero no es suficiente como para, de verdad, digamos, la tramoya es no solo para guindar una tela, también es para guindar las luces, para guindar cualquier efecto. Bueno, cualquier cosa que uno quisiese usar en un espectáculo se guinda de arriba, no de aquí, porque las luces se ven feísimos acá, digamos, serían acá arriba. En la barra, que sí existe, pero no pusieron las luces arriba, no estoy exactamente seguro por qué, pero de todas formas no se puede mandar los cables hacia atrás. Y entonces, el otro problema con eso es que el técnico de luces tiene que estar aquí, y si el técnico de luces está aquí, entonces torba a los bailarines a salir. Si es una academia de 20, 30, 40 personas, que a veces sucede shows de un... Bueno, el año pasado mi show tenía 32 artistas. Dijo que no se cuenta con un telón, que solo hay dos camerinos, pero puede haber tres. Arriba es un asco, digamos, yo, bueno, esta semana tuve que ir arriba y de verdad es un riesgo de salud, porque hay palomas muertas, ratones, creo, no sé qué tipo de... Hay cosas por todos lados, es muy triste, la verdad, porque ahí está la tramoya, y también falta el piso de la tramoya, entonces uno tiene que ir brincando dos metros en dos metros para poder llegar. Ok, también las luces, hay luces, pero no hay una forma integrada de usarlas. Yo tengo un técnico mío que él por dicha sabe usar las luces, pero hay muchas academias, hablé con otro hombre de otra academia de telas, que él está asustado porque no sabe qué va a hacer, porque no sabe cómo usar estas luces, porque o están prendidas o están apagadas, y eso no le sirve para un show. Y además de eso, pues es el mismo problema con el sonido. Estos parlantes tienen más que 15 años, solo porque yo puedo decir 15 años, porque yo he estado aquí y siempre han estado esos parlantes. Además de la falta de funcionarios especialistas con buen sonido y luces para las presentaciones. Asimismo menciona el estado de los asientos. Es una vergüenza cuando la gente llega de otros lados a presentarse y ven cómo está el complejo, porque ok, el escenario está lindo, pero luego van atrás y dicen qué es esto, y mira, hay cosas por allá y por allá, y no, digamos, bueno, atrás hay cosas, siempre hay cosas y no hay dónde ponerlas porque pues nada está... Y esos son trabajos fáciles de hacer, solo sería poner unos, bueno, no sé, madera, ¿verdad?, para las gradas, para que sean funcionales. Bueno, el sonido ya lo mencioné. Y este último punto que me parece importante, pero no es para los artistas, sino para el público y bueno, también para eventos así. O sea, cualquier evento aquí en el complejo tiene que haber público y esos asientos son bastante, bueno, no son cómodas para nada. Los regidores precisaron que es un tema económico que se tendría que analizar, por lo que pidieron un documento haciendo referencia a estas recomendaciones. Si empiezan a ver, digamos, esas inversiones, hay que ver de dónde sale el dinero, ¿verdad? Y también es un tema de revisión de la Contraloría. Ellos tratan de que todos los servicios que la Municipalidad brinda, ¿verdad?, sean, sobre todo si hay venta de entradas, si hay espectáculos, que esto debería estar al servicio de la cultura y eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y lo más importante casi que es que salimos nosotros de aquí para que todo se pueda condicionar para ese tipo de actividades. Hay que analizarlo porque una inversión de lo que usted nos está indicando ahora no son 5, 10, 15 millones, son bastantes millones. Le comprendo situación porque sé que como funcionario público también lo vivo en las instituciones, en las instituciones que trabajo, que es una escuela donde no tenemos ingresos y lo poquito que nos llega más bien el gobierno no los quita. Entonces hay que ir pellizcando un poco el asunto. Entonces, nada más como comentario debemos dejar toda esa temática y posiblemente más adelante ya sea reunirse con el Consejo o con el mismo alcalde para que empecemos a ver de qué forma podemos empezar a caminar y ver este complejo de una forma bonita. Sí le digo, este es bonito comparado con muchos a los que he ido yo a San José donde hay que sentarse en una tabla o tal vez en una gradería de cemento, pero se puede lograr más. Tiene muchos años, yo recuerdo desde el 2010-2016 que se habló de mejoras y bueno, al final creo que por lo menos esa parte sí se modificó. Pero bueno, lo que quisiera pedirle rápidamente porque es que si puedes hacer una nota con todas esas especificaciones que tienes ahí y dirigirla a la Comisión de Asuntos Culturales para ver de qué manera podemos agarrarnos con la Administración, con los compañeros del Consejo Municipal para ver en qué medida podemos apoyarlos con esas gestiones. Esperan que el documento llegue a la Comisión de Asuntos Culturales para su análisis.